Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia al Día. Este martes la jefa de Estado Michelle Bachelet se reunió con ciudadanos y ciudadanas que participaron de los encuentros locales autoconvocados del proceso constituyente. Esta no es una discusión matemática, no es cuantos más o cuantos menos. Lo que Chile logró fue abrir algo inédito en nuestra historia, que era una deliberación sobre la manera en que como país concebimos el rol de los ciudadanos en nuestra convivencia. Durante esta etapa, que finaliza hoy, se contestaron más de 83.000 consultas individuales en línea y se inscribieron sobre 15.000 encuentros locales. Hubo voces escépticas y llamados alarmistas, pero paulatinamente yo creo que exprimó la confianza en Chile y su gente. Y hoy podemos decir con alegría que fueron muchos más los que vieron en este llamado una oportunidad para participar, entregar su opinión, escucharnos y fortalecernos como unidad. Fueron muchos más los que entendieron que era preferible ser parte de la historia que intentar frenarla. Si desea más información, usted puede encontrar en nuestro sitio web las imágenes, discursos y fotografías de todas las actividades que realiza la Presidenta. Además, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tenga muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.